Carnes y Cecinas JD. Es una empresa nacional, con más de 28 años en el rubro, cubriendo casi el 100% de la cadena de producción y venta de carne de vacuno. Todos nuestros productos poseen los estándares más altos de calidad y el mejor sabor garantizado. Con producción nacional y categoría B, contamos con nuestra propia fábrica de cecinas. Gracias por ver el video.